Hola, buenas tardes, mi nombre fue Camileto, quería agradecer a los organizadores por dar la oportunidad de contar lo que hacemos, a la mesa prestigiosa por formar parte y espero al resto por escucharme y por tratar de contar en estos breves minutos lo que hacemos todos los días y el esfuerzo que hacemos. Yo soy un pequeño productor, el mes de cerdo, el 25 de mayo, formé parte de la cooperativa que integra la Federación de Cooperativas, de la cual hoy soy secretario de San Francisco. La Federación de Cooperativas hoy está formada por 40 cooperativas de todo el país y se están formando otras 60 cooperativas más, vinculando alrededor de 15.000 familias del interior profana. Traje un video institucional muy corto de la Federación para verlo, preguntar lo que hace rápidamente la Federación y preguntar a la gente más. La Federación de Cooperativas Federadas es una cooperativa de cooperativas, representamos centenar de cooperativas agropecuarias y agroalimentarias y asociaciones de similar identidad. Nacimos el 29 de septiembre de 2006, en el marco del 94º Congreso de Federación Agraria Argentina, para instituirnos en herramienta de desarrollo integral de las cooperativas y sus productores asociados. Somos una construcción colectiva caracterizada por la intercooperación y tendemos la solidaridad como un sistema de reciprocidades con el cual adquirimos competitividad. Consideramos a las cooperativas en su doble carácter, de empresa económica y movimiento social. Asistimos a las cooperativas a través de múltiples herramientas. Estamos convencidos que el primer eslabón del agregado de la red es la organización. La red FECOFE es un ámbito de intercooperación, donde cada cooperativa se beneficia con la combinación material y simbólica del conjunto. Artificamos los procesos comunicacionales, formativos e institucionales. La comunicación es constitutiva de la organización. Por ello, producimos comunicación para la acción. La juventud cooperativista tiene su lugar en el COFEO a través del Comunicimiento Argentino de Jovenes Sagrados. Su propósito es crear condiciones para el arraigo. FECOFE dirige sus acciones al desarrollo de negocios sostenibles, manteniendo la autonomía de las cooperativas miembros. Planta industrializadora de bebés y otros granos especiales. Aportamos a la diversificación productiva y el agregado de valor de la producción primaria, integrando a los productores cooperativistas al negocio de exportación. Promovemos la producción de cultivos alternativos que abastecerán la planta para su acopio, acondicionamiento y posterior exportación. Es una propuesta rentable y superadora frente a los sistemas agropecuarios tradicionales. Administramos una planta de exportadora de cerdos y una red de distribución al mercado mayorista regional. Agregamos valor a la producción de cerdos, tendiendo la integración hacia atrás y hacia adelante en la cadena. Polo Lácteo en el Vierge, tambo modelo. Trabajamos junto a Maha en la reactivación del Polo Lácteo del Malle Inferior del Río Chubut. Se radicaron los primeros jóvenes productores provenientes de la región núcleo y lechera del país, con capacidad técnica y experiencia en la actividad cooperativa. Mercado Central, de productor al consumidor. Administramos tres puestos de venta mayorista en el Mercado Central de Buenos Aires, brindando a las cooperativas un canal de comercialización directo, sin intermediación, acto administrado y con precios más justos para los productores y para los consumidores. Organización cooperativa para el desarrollo productivo. Emprendimos en el Ex Ingenio La Esperanza, un proyecto que regularizará la situación de 100 productores ocupantes precarios y dará empleo a 300 familias. Se impulsará la producción local por medio de tierras y fondos económicos específicos seguidos por el Estado. Planta de bioenergías, biofertilizantes y tratamiento de forzo. Estamos construyendo la planta junto a la cooperativa eléctrica de Wincar Renancó, que beneficiará a ocho municipios del sur de la provincia de Córdoba. El proyecto incluye la generación de energía eléctrica, la obtención del ejércido de alta calidad con destino a la agricultura y el tratamiento completo de forzo. Fracción orgánica de residuos sólidos urbados. Desarrollo productivo de la región. Además, proyectamos reactivar una planta procesadora de alimentos balanceados, abastecida con baterías primas producidas en la región, especialmente maíz y expel artesora. Porque es necesario para el presente y futuro de nuestros productores. Porque habrá desarrollo conectado sólo con cooperativas fuertes. Con voluntad transformadora. Con organización. Vamos construyendo en nosotros al que llamamos FECOFE. Bueno, en realidad el título de hoy es los desafíos y las oportunidades. Nuestro principal desafío como productor es organizarnos y depende de nosotros. Hoy lo que vemos ahí en el video es lo que está haciendo FECOFE, cabeza de FECOFE, pero después en cada una de nuestras cooperativas que estamos vinculadas a la agroindustria las tratamos de darle valor agregado y articular la distinta economía que vimos hace un ratito que contaba Grecia y Urquiza, donde hay una diversidad en todo un país y en un territorio muy diferente. Primero quiero en un breve minuto decirles de dónde venimos. Nosotros venimos de la Federación Agraria, que es nuestra entidad madre, que es nuestra entidad gremial. Ahí nos creamos en el 2006 y recién en el 2009 la empezamos a forjar a FECOFE, que es una entidad nueva, donde tenemos cooperativas con más de 80 años de vida algunas y otras tienen 5, 6 o 20. Y nosotros somos todo un grupo gremial de productores, que nuestra entidad madre es la Federación Agraria, donde a veces la vemos, nosotros entendemos que la Federación Agraria tiene que estar discutiendo el desarrollo del país. No hay desarrollo del país, con nuestro entender, con nuestro modelo de entender, sin un desarrollo del entero profundo, sin el desarrollo del pequeño productor. No es lo mismo que en este país lo produzcan 20, 30, 50 grandes empresas, que lo produzcan cientos de miles y miles de productores. Y ese es el primer desafío. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para recuperar la entidad madre y volverla a tener al servicio al productor. Hoy como dirigente nosotros no lo vemos así, si no está más vinculada al partido de la oposición o al partido del partidismo personal y no de algunos dirigentes, como Tamponín Político, y no como instrumento gremial que necesita este país. Porque algún día se tiene que discutir algo a mediano plazo y ahí es donde tiene que estar la industria y el sector productor, de pequeños y millones de productoras, que es la Federación Agraria. Bueno, la FECOFE nace de ahí. Nosotros somos... está vinculada a cooperativas de la industria. Tenemos desde frigoríficos recuperados, cooperativas recuperadas, cooperativas de productores de todo tipo, apicultura, cerdo y demás. Porque para nosotros lo importante no es lo que producimos, sino el productor y su familia. En realidad muchas veces nos detenemos y discutimos mucho de producción y qué es lo que hace. A veces por estar en determinado lugar, nosotros en determinadas condiciones, en el clima de mar, nosotros nos condiciona. En realidad la producción hay un estilo de vida. y sabemos que con el compañero, con la organización, es la única forma de salir adelante. Nosotros entendemos que las oportunidades que nos da la Argentina son muy grandes. Nosotros producimos materia prima para 400 millones de habitantes y se ha hecho mucho, se ha industrializado mucho y creemos que el sector cooperativo tiene mucho por hacer. Muy sintéticamente, también en cada cooperativa, en más de 30 o 40 cooperativas, hemos desarrollado proyectos de grado de valor. Nosotros entendemos que tenemos que hacer una gran empresa, que es la cooperativa, al servicio de los productores. No grandes empresas, al servicio de, a veces, de algún empleado o lo que fuera. Y es central, quiero destacar que para nosotros es central el desarrollo, el trabajo en conjunto con la juventud, capacitar a la juventud. La juventud no es el futuro, es el reciente. Hoy cuando decía Iglesio también que había productores que en los 90 contuvieron la lista. Nosotros no somos parte de esos productores que entendíamos que la lista era nuestra entidad. Lo fue en los 90 y lo es ahora. Por eso es muy importante trabajar en conjunto. Trabajamos mucho con el Ministerio de Agricultura, con el INAES, con el Ministerio de Desarrollo Social. Pero lo más importante es que nosotros como productores hemos recuperado la confianza. Que la expectativa de trabajar juntos y esa expectativa es lo que nos hace todos los días producir más y mejor. El modelo es podemos ser eficientes a pequeña escala. Y ganando en el agregado de valor genera una rentabilidad que en definitiva para qué la hacemos. Para mejorar la calidad de vida de nuestra familia. Nosotros luchamos por la felicidad de nosotros, de nuestros productores, de un interior que nos necesita. Y básicamente por un mundo mejor. Gracias. Gracias. Gracias.